Qué bueno que nos acompañan, tráfico de día viernes, exactamente 28 de marzo, segundo día del Vive Latino y camino exactamente sobre el viaducto hacia este lugar, hacia este foro sol, el tráfico detenido en su totalidad, seguramente por este evento tan impresionante que el día de hoy se está dando, en su segundo día, en sus 15 años de llevarse a cabo el Vive Latino, una vez más, Canal M presente, y vamos pues camino hacia este evento, aunque ya parte del equipo se encuentra en este lugar, cubriendo todo lo que sucede en el Vive Latino de estos 15 años. No te despegues, seguimos contigo aquí a través de Canal M.